Hola, somos Prueba Group, somos un grupo mallorquín del sector de la automoción y actualmente, bueno, estamos en el mes de la ocupación, este día hemos tenido la participación conjunta con Palma Activa ayudándonos en la búsqueda de perfiles, entre ellos comerciales, asesores de servicio y perfiles técnicos como mecánicos y electromecánicos. Hemos tenido una afluencia de candidatos que han encajado en el perfil, el siguiente paso es entrevistarlos de una forma más con los responsables y estamos muy contentos porque han tenido una afluencia importante de perfiles técnicos que podemos sacar para futuras coberturas.